4 de la tarde, 5 minutos, nos trasladamos al parque Hugo Chávez en La Rinconada. La dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela ofrece una rueda de prensa. Ramón Montero está allí y nos da la información. Adelante. Así es, Ana Rosa. En efecto, acá se va a desarrollar la rueda de prensa de la dirección nacional de PSV. Escuchemos al vocero Héctor Rodríguez. PSV, escuchemos al vocero Héctor Rodríguez. PSV, escuchemos al vocero. Se está construyendo el nuevo parque Hugo Chávez. Los espacios de La Rinconada que se están abriendo para los niños, para las niñas, para la familia venezolana, para la familia caraqueña. Bueno, ya se empieza a ver la belleza de este nuevo parque que va a contar además con extraordinarias instalaciones deportivas, el nuevo estadio de fútbol y de béisbol para la ciudad de Caracas. Son cada vez mayor la cantidad de espacios, de hermosos espacios que la revolución rescata, recupera y construye para lo público, para lo colectivo, para esa vida en sociedad, para esa vida, llena de felicidad como planteaba el libertador Simón Bolívar en el discurso de Angostura. El día de hoy hemos desarrollado nuestra reunión del Buró y los vicepresidentes del Partido Socialista Unido de Venezuela, analizando la coyuntura, revisando la jornada de trabajo semanal, ya en estos tiempos decembrinos, también haciendo una reflexión, un balance de lo que ha sido el año, un año duro, un año de batalla, un año de combate, un año que ha demostrado la lealtad, la conciencia, la fortaleza de un pueblo bolivariano que nunca se rinde, que siempre combate y que siempre conquista la victoria. Como primer punto de la rueda de prensa del día de hoy queremos felicitar al presidente Nicolás Maduro y ratificar todo el apoyo de la Dirección Nacional del Partido, de toda la estructura, de toda la militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela por esta batalla que está dando y especialmente por las decisiones que ha tomado en defensa del pueblo en contra de los grandes capitalistas que buscan dañar al pueblo, que buscan afectar la felicidad del pueblo. Esta decisión que ha tomado con los cuatro millones de juguetes, es impresionante, empresas que tenían escondidos juguetes desde el año 2009, que compraron con dólares del pueblo venezolano para los niños y para las niñas y acaparándolas para venderlas con sobreprecio. Y bueno, la respuesta ha sido un Estado, un presidente, un gobierno que se pone del lado del pueblo, que defiende al pueblo ante los poderosos, que lo defiende para resguardar sus derechos. Igualmente la decisión que ha tomado el presidente con los billetes de denominación de 100 bolívares. Hoy ya empezamos a ver cómo empiezan a caer los grandes mafiosos, que con sus negocios, con sus mafias, tratan de hacerle daño a la economía venezolana, tratan de afectar al pueblo venezolano. Menos mal que en Miraflores tenemos un presidente trabajador, tenemos un presidente obrero, que siempre, independientemente de lo poderoso que pueda ser o que se puedan creer quienes intentan hacerle daño al pueblo, pues está defendiendo a los más humildes, está defendiendo a las mujeres y hombres venezolanos. Así que en nombre del pueblo venezolano, felicitaciones y acompañamos al presidente Nicolás Maduro en estas decisiones y que caigan todas las mafias que tengan que caer. Como ha salido en la resolución, tiene el pueblo venezolano quienes tengan los billetes de 100 en sus casas, podrán pues depositarlo en sus cuentas bancarias, cambiarlo en los distintos bancos venezolanos. Decimos esto porque, bueno, empiezan quienes defienden a los mafiosos a tratar de confundir, a tratar de engañar, a tratar de generar desesperación, cuando hay un conjunto de días hábiles para que todas y todos vayan a sus entidades bancarias y ahí van a ser recibidos esta denominación de billete para ser cambiada por otro. Es una decisión correcta, es una decisión para defender al pueblo venezolano. Igualmente, desde la dirección del partido, queremos convocar a todo el pueblo venezolano, a todos los patriotas, a todas las bolivarianas, a los bolivarianos, el día sábado 17. Vamos a tener un gran ejercicio de movilización nacional. Hemos tenido unos increíbles movimientos en todo el territorio nacional durante este año, un año complejo pero donde los bolivarianos, los chavistas, especialmente el Partido Socialista Unido de Venezuela y todos los movimientos aliados, se han desplegado en todo el territorio nacional para garantizar la paz. La paz que hoy disfrutamos se debe en gran parte a la valentía en el ejercicio democrático, en la actitud dialogante del presidente Nicolás Maduro y a la conciencia de un pueblo que está unido y que está movilizado en la calle. Así que convocamos a todas las VCH, a todos los CLP, a todas las patrullas, a todos los movimientos del Congreso de la Patria, a que conscientemente nos movilicemos este sábado. En defensa de la patria, en defensa de la paz, en defensa del derecho a la felicidad. Va a ser un ejercicio donde aspiramos que las 13.000 VCH, las más de 130.000 patrullas que están organizadas en todo el territorio nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, vengan a Caracas este sábado para celebrar la Navidad, para defender la patria y para cerrar en un gran ejercicio de movilización, un año que ha sido un año de combate y que nos preparamos, por supuesto, para seguir combatiendo el año que viene. Vamos a tener cuatro puntos, uno en la Plaza Abrión de Chacaíto, uno en el INSE de las Nuevas Granadas, uno desde el Panteón y otros acá desde el Hipódromo, donde se van a reunir miles de motorizados que hemos estado organizando en torno al Congreso de la Patria y que han pedido también hacer un ejercicio de movilización. Así que convocamos a todos los movimientos del Congreso de la Patria, a todas las VCH, los CLP, a todos los militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela y de los partidos aliados, a todas las motorizadas, a los trabajadores, a las mujeres, para el día sábado a una gran movilización hacia la Avenida Bolívar en defensa de la patria, en defensa de la paz, en defensa de la felicidad del pueblo venezolano. También el Partido Socialista Unido de Venezuela quiere pronunciarse sobre la Asamblea Nacional. Qué desastre de Asamblea Nacional hemos tenido durante el año 2016. Prometieron de todo, prometieron casi que, hasta prometieron que iban a acabar con las colas y hemos tenido una Asamblea Nacional desastrosa. Más de la mitad de las oportunidades que se ha convocado la sesión no han venido los diputados de la oposición, no han tenido el corum necesario, no han presentado leyes que sean útiles al país, que respeten la Constitución, que respeten la democracia. Han intentado utilizar la Asamblea Nacional para dirimir los conflictos internos de la oposición, que si quién puede ser candidato en las próximas elecciones presidenciales, que cuál alza más el discurso, que cuál es más agresivo para ver cuál sale mejor en las encuestas internas de la oposición. Nosotros lamentamos esta actitud miserable que pone por encima de los intereses del país las aspiraciones, las ambiciones personales de cada grupo de poder en la oposición y en la MUD. Y esto ha traído como consecuencia el desastre de la Asamblea Nacional. Una Asamblea Nacional que no tiene hoy en día ningún valor jurídico porque se encuentra en una situación de desacato. Que no tiene ningún valor político porque ya hasta los propios militantes de la oposición venezolana se sienten defraudados, se sienten engañados. Pero como si fuera poco, pues quieren cerrar el año 2016, que ha sido un desastre para la oposición venezolana, para la Asamblea Nacional, con broche de oro. Y están convocando el día de mañana a la sesión, vamos a ver si tienen coro, con el único punto del juicio político contra el presidente Nicolás Maduro. Figura que no existe en la Constitución venezolana, como lo hemos dicho, como lo hemos demostrado, como lo ha sentenciado el Tribunal Supremo de Justicia. Por lo tanto, nosotros queremos expresar nuestra posición de desacato de la Asamblea Nacional y de una Asamblea Nacional violatoria del orden constitucional, violatoria de toda normativa jurídica, violatoria de la democracia. Quisieran ellos aplicar la receta que aplicaron en Honduras, en Paraguay y en Brasil de dar golpes de Estado desde los parlamentos. En Venezuela no existe la figura jurídica del juicio político y queremos denunciar esta situación ante los medios de comunicación, como lo vamos a hacer en el permanente ejercicio de movilización que tendremos en todo el territorio nacional. Los dirigentes de la oposición cometen nuevamente un error más en lo jurídico y en lo político. Igualmente, el día jueves se cumple un aniversario más de esta hermosa Constitución, la Constitución que es el libro sagrado, el Popul Bull, lo llamó el comandante Chávez, de todas y todos los venezolanos. Y en función de eso, convocaremos el día jueves un acto con todos los constituyentistas, con todo el bloque de la patria, con los parlamentarios, con el pueblo venezolano, para celebrar un aniversario más de esta hermosa Constitución y defender la Constitución. Quienes la violaron cuando apenas tenía dos años, hoy nuevamente quieren violar la Constitución. Los venezolanos y las venezolanas no se los vamos a permitir. En Venezuela se va a imponer la democracia, se va a imponer la Constitución, se va a imponer la paz, se va a imponer el diálogo. No va a ser posible que la forma guarimbera, degollando motorizados, quemando simoncitos, tratando de generar golpes de Estado de la Asamblea Nacional, se resuelvan los problemas de los venezolanos. Los problemas de los venezolanos se resuelven con el llamado que ha hecho el presidente Nicolás Maduro a trabajar, a producir, a dialogar y a movilizarnos en defensa de la democracia, de la paz y de una Venezuela productiva. Y finalmente, quisiéramos, desde la Dirección Nacional del Partido, hacer cierto grado de interpelación. Hemos escuchado en los últimos días al gobernador del Estado Miranda, en sus problemas internos que tiene la Mesa de la Unidad, declarando que algunos dirigentes de oposición son pagados por miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela o de la Revolución Bolivariana. Un señor que además debería reflexionar sobre su propia gestión, un año más de abandono a la gobernación del Estado Miranda. Pero queremos decir con mucha claridad, desde el Partido Socialista Unido de Venezuela nosotros no le pagamos a malandro como usted lo hace. Si usted tiene alguna denuncia, dígala públicamente, resuelvan sus problemas. Nosotros también estamos interesados en saber cuáles son esos conflictos. Y le pido algo en nombre de todos los venezolanos, incluso nos atrevemos a pedírselo en nombre de los venezolanos que confían en la oposición o que son militantes de la oposición. No sigan haciéndole perder el tiempo a los venezolanos en nombre de las peleas, de quién va a ser el futuro candidato a gobernador en Miranda, de quién va a ser el candidato presidencial. Es inaceptable, es triste que Venezuela, en vez de contar con una oposición seria, con una oposición trabajadora, con una oposición que se ponga al servicio del país, que se ponga al servicio de construir una Venezuela productiva, tengamos una oposición matándose a cuchillos por sus disputas internas, por sus ambiciones de poder. Desde que llegó el comandante Chávez, en el golpe de Estado del 2002, en el cual ustedes participaron, en el paro petrolero en el cual ustedes participaron, en las guarimbas de la Plaza Altamira, en la cual ustedes participaron, en el llamado a descargar la rabia que ustedes solicitaron, en las guarimbas del 2014, en todos esos actos contrarios a la paz, contrarios a la democracia, contrario a la estabilidad del país, en todos esos actos ustedes lo que han demostrado es un desespero, una ambición por llegar a Miraflores. Y hoy, en tiempos de emergencia económica, donde la mayoría aspirábamos, que ustedes dijeran, ya va, vamos a parar un momentico y vamos a ayudar a salir de esta emergencia, su miseria es la que ha salido a flote, su desespero por llegar a Miraflores. En nombre de todos los venezolanos y venezolanas, incluso aquellos venezolanos que no han votado por la revolución, por el chavismo, les pedimos que paren esa actitud miserable, que reflexionen un poquito en el país, y que dejen las peleas a cuchillo que ustedes tienen internamente, que construyen una actitud que le hace daño al país. Nosotros hacemos nuevamente esta reflexión en nombre de todos los venezolanos y sabiendo que no podemos esperar mucho de los liderazgos de la oposición, seguiremos trabajando por la paz, seguiremos trabajando por la democracia, seguiremos trabajando por una economía productiva, seguiremos trabajando para que a todas y todos los venezolanos vivan en una vivienda digna, para que todos nuestros abuelos tengan una pensión, para que todos nuestros hijos tengan una canaima, tengan unos libros. Esa es la sociedad que soñamos y la vamos a construir para quienes nos acompañan y para quienes nos confrontan. Y ojalá tengamos una oposición más responsable en este país. Feliz Navidad para todas y todos y con mucho gusto responderemos las preguntas de los compañeros y compañeras periodistas. Sí, muy buenas tardes. La primera pregunta, la formula venezolana de televisión, Ramón Rodríguez. ¿Cómo estás, Ramón? Muy bien, gracias. ¿Usted cómo está? ¿Qué tal, ministro? Buenas tardes. La primera pregunta. Se tomaron unas medidas, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, tomó unas medidas de, digamos, de sacar de circulación los billetes de 100 bolívares. hasta el momento, según un reporte que estoy manejando, se han hecho algunas incautaciones en la frontera, específicamente en el caso del Zulia, y se habla de una cifra de aproximadamente, de sobre los 2 millones 610 mil bolívares incautados en papel moneda de 100 bolívares. ¿Es posible con la Asamblea Nacional que tenemos en estos momentos crear legislación que permita sancionar a quienes incurren en este tipo de faltas? Por una parte. En cuanto al tema, el tema de los juguetes, en este fin de semana, ya usted lo asomó, se hizo una incautación por el orden de los 4 millones de juguetes. Juguetes de entre los que se encuentran unos que estaban vencidos. Es decir, de aproximadamente de 2011 estaban vencidos esos juguetes. Y así, podemos hablar de data de 2009 y tal vez un par de años antes, de acuerdo a la información que se ha hecho pública ya. ¿Es que acaso por qué la oposición, de acuerdo a su estimación, no se ha manifestado en contra de este tipo de acciones? Que en algún momento estos juguetes de haber sido expuestos a la venta, a los precios, no del 26 mil y pico por ciento de especulación, como es el caso de algunos que estaban en 20 bolívares y luego los vendían en 13, 14 mil bolívares. ¿Es que acaso la oposición, al no manifestarse con esto, está manifestando algún tipo de compromiso con quienes realizan estas acciones que por demás impiden, digamos, que un niño sonríe un día de su cumpleaños, un diciembre? Sí. Bueno, en ambas preguntas no esperes absolutamente nada de la oposición, porque todo indica, lamentablemente, que la oposición está directamente relacionada con la responsabilidad de estos actos. Tú viste a una oposición diciendo que el problema del efectivo en Venezuela era culpa del gobierno, pero hoy cuando el gobierno toma una medida contra las mafias, sale a defender las mafias y empiezan a aparecer los billetes. Es una oposición que indiscutiblemente está relacionada con la guerra económica. Todos aquí hemos encontrado, por ejemplo, con el tema de los juguetes, ¿sabes lo que son? Cuatro millones de juguetes acaparados. Hemos encontrado juguetes desde el 2009 y todos esos juguetes han sido comprados con dólar que le ha dado el Estado a estas empresas para que vengan en unos precios accesibles a la familia venezolana. ¿Qué hacen estas empresas? Los esconden durante años para después venderlos diciendo que es que lo están comprando a otro tipo de dólar y maximizar su ganancia. Y lamentablemente tenemos una oposición que defiende a estos capitalistas, que defiende la mafia de los billetes, que defiende la mafia del acaparamiento. Menos mal que tenemos un gobierno que nos defiende como pueblo, que defiende a las familias venezolanas y vamos a seguir, el gobierno va a seguir tomando estas decisiones y va a seguir acompañando y protegiendo al pueblo venezolano. Digan lo que digan los medios de comunicación y las mafias de la oposición venezolana. Ellos no pueden hacer ninguna ley para castigar porque tendrían que castigarse ellos mismos. Son responsables directos de todas estas mafias. Segunda pregunta, Derli Marchand, Globovisión. Buenas tardes, ministro, diputado. Buenas tardes, Derli. Un par de preguntas. Una de ellas tiene que ver con lo que es este punto único que se va a discutir mañana en la Asamblea Nacional. Quisiera saber si la fracción parlamentaria del gran pueblo patriótico va a participar mañana en la discusión, en el hemiciclo, tomando en consideración que ya están informados con respecto a lo que sería la discusión. Y también quisiera saber si ustedes discutieron con respecto a lo que ha sido las consecuencias que ha generado este anuncio sobre el retiro de los billetes de 100 bolívares. Ya ha habido algunos comercios que colocan en sus vidrieras que no se aceptan los billetes de 100 bolívares. Un poco de situaciones irregulares que se estarían registrando con esto. Y también su posición con respecto a la intención de algunos grupos de denunciar ante el Ministerio Público sobre esta incautación que se hizo con respecto a los juguetes durante el fin de semana. Explícame lo último, por favor. Hay algunos sectores comerciales que están promoviendo la participación desde el Ministerio Público de una investigación con respecto a esta incautación debido a que se estaría, según ellos, se estaría, pues, violando lo que es el derecho a la comercialización. Ah, ok, ya entiendo. Bueno, empiezo por eso último, ¿no? Diría Galeano, el mundo es patas para arriba. Los mafiosos pidiendo que el Ministerio Público actúe para que les respetemos el derecho a ellos de acaparar, de robar, de expropiar al pueblo venezolano. Eso sería fin de mundo. Sin embargo, nada nos extraña que algunos dirigentes de oposición y que algunos sectores comerciales se atrevan a plantear que hay que defender el derecho que ellos tienen de robar al pueblo. Porque no tiene ninguna racionalidad que tú como comerciante se te dé unos dólares para traer unos juguetes en el 2009 a 22 bolívares y pretendas venderlo, no lo hayas vendido hasta el 2016, pretendas venderlo a 14 mil bolívares. Creo que es suficientemente claro que es un robo descarado al pueblo venezolano. Y ahí la única cosa que nos corresponde hacer a un gobierno revolucionario es defender al pueblo. Nosotros no estamos aquí para defender ladrones. Ah, que puede existir comerciantes y empresas privadas respetuosas, sí, seguramente las existen. Con ellos nuestras manos extendidas. Pero el que quiera esconderse detrás, el mafioso que quiera esconderse detrás del disfraz de comerciante o de empresario para robar al pueblo se va a confrontar con una revolución. La revolución llegó fue para defender al pueblo. Para ninguna otra razón. Nosotros no vamos a permitir, cada vez que tengamos información vamos a salir a defender al pueblo. No vamos a permitir que se hagan ese tipo de cosas. Es injustificable, es indefendible que a una persona se le dan unos dólares subsidiados, compra un juguete del exterior, lo trae en el 2009 a 22 bolívares y pretende venderlo cinco o seis años después a 14 mil bolívares al pueblo venezolano. Eso no puede seguir pasando y ahí cada información que tengamos pues la vamos a procesar y vamos a actuar con toda la fuerza del Estado y de la revolución bolivariana. Sobre la... El tema de los billetes de 100 lo que hemos recibido es un apoyo contundente del pueblo venezolano. El pueblo venezolano sabe, tiene plena certeza de cómo las mafias de los billetes estaban afectando la economía venezolana y la necesidad de tomar esta medida. Aquellos comerciantes que tengan dudas pues que revisen la resolución. Ellos tienen toda la posibilidad de recibir ese dinero y depositarlo en el banco en los próximos días hábiles y aquellos venezolanos que no quieren ir a un comercio sino que quieran depositarlo en su cuenta lo pueden hacer. Los bancos del Estado van a tener suficientes días disponibles para recoger todos esos billetes con lo que estaba traficando las mafias del billete. Es una medida necesaria. Es una medida para defender al pueblo venezolano. Es una medida contra los sectores de derecha que mantienen la guerra económica en el pueblo venezolano. Y sobre la agenda de mañana bueno ya tú conoces muy bien nuestra posición nosotros siempre vamos a ir a la Asamblea Nacional a pesar de que es una Asamblea Nacional que está en desacato que no tiene ningún efecto jurídico es un foro político y vamos a ir a dar nuestros argumentos los adelantamos es una Asamblea Nacional que está en desacato que no tiene ningún tipo de validez jurídica y además es un tema que es absolutamente inconstitucional. No existe en la Constitución venezolana y en toda la legislación venezolana la posibilidad que la Asamblea Nacional le haga un juicio al Presidente de la República en el caso venezolano el Presidente de la República que elegimos todas y todos los venezolanos es jefe de gobierno y jefe de Estado por eso la protección especialísima que da la misma Constitución a la hora de juzgar a un presidente como también le da protección especial a otros cargos entre ellos el cargo de diputado debe la Asamblea Nacional respetar la Constitución venezolana lo que pasa es que bueno es parte de sus desesperos es parte de sus peleas internas es parte de sus contradicciones se sienta un día en la mesa de diálogo y dicen que van a ayudar en contra de la guerra económica y ves como reaccionan a las decisiones que está tomando el Presidente dicen que van a respetar dicen que se van a poner a derecho van a acatar la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia y al día siguiente no lo hace un día le dicen a su electorado que no van a participar en la mesa de diálogo y al día siguiente aparecen sentados es una asamblea es una oposición absolutamente incoherente contradictoria mentirosa y además floja porque no van a la Asamblea Nacional creo que los venezolanos todos pero especialmente los que creen en la oposición merecen una dirigencia más respetuosa más responsable de mayor altura política yo lamento mucho la oposición que tenemos una oposición de muy mala calidad muy irresponsable muy mentirosa violatoria de todo el andamiaje jurídico venezolano y ahora vemos violatoria de la democracia y en esta circunstancia ellos pueden tener diferencias con nosotros pero yo creo que sería justo que la oposición dijese está bien yo no estoy de acuerdo con el gobierno pero tampoco estoy de acuerdo con que estén robando a las familias venezolanas con los juguetes de los niños está bien yo no estoy de acuerdo con el gobierno pero tampoco estoy de acuerdo con que estén con una mafia con el tema de los billetes creo que son cosas coherentes racionales que ellos deben reconocer pero o están involucrados o su desespero su irracionalidad no se los permite y es lamentable es triste ojalá podamos tener una oposición distinta y surja un nuevo liderazgo más responsable más ético que ame más este país que ame más a nuestros hijos a nuestras familias última pregunta David Blanco Radio del Sur buenas tardes diputado buenas tardes David diputado ha salido varios comentarios referente al tema de la moneda por parte de economistas especialistas en la materia ellos han dicho que el 80% de los billetes que están circulando en el país son de 100 bolívares y ellos se hacen una pregunta y me quisiera su opinión referente a esto que si el gobierno nacional cree poder sustituir estos billetes de 100 bolívares con la nueva denominación que se pondrá en marcha a partir del 15 de diciembre luego que salga en gaceta oficial y la segunda pregunta es que a raíz de esa acción del presidente Nicolás Maduro que realizó el día de ayer se ha denunciado hoy que tanto transportistas como algunos locales comerciales no están recibiendo este billete entonces quisiera saber que mensaje le envió a usted al pueblo venezolano y a estas personas que no están aceptando el billete de 100 bolívares a raíz de esta acción primero no sé que economistas estás leyendo pero seguramente si haces un trabajo de investigación deben ser los mismos que hace dos semanas decían que en Venezuela no había billetes ahora tomamos una medida para mostrar como las mafias empiezan a sacar los billetes inmediatamente y ellos mismos sin ser racionales con lo que han argumentado en los 3, 4, 5 últimos meses plantean esto ese argumento que tú me estás dando te sirve para hacer como un análisis histórico de la irracionalidad del discurso de la derecha que un día te dice no es que en Venezuela no hay billetes y cuando el presidente toma una decisión firme para atacar a quienes están escondiendo el billete para atacar a los que tienen mafias de billetes para atacar a los que están haciendo negocio con los billetes dice no esa decisión es incorrecta bueno pero no me estás diciendo que no existían porque si no existían si es un problema de que no existían los billetes es una decisión que no debería afectarte afecta porque si hay mafias en consecuencia segundo la decisión está muy bien tomada tienen 72 horas luego tienen un conjunto de días hábiles para presentarlos en todos los bancos de Venezuela por lo tanto todo aquel individuo aquel venezolano que legalmente tiene un grupo de billetes porque carga efectivo puede irlo a depositar en su cuenta y ser cambiado a los billetes de otra denominación que ya existen o a los nuevos billetes que llegarán o para utilizarlo a través de la economía electrónica del dinero electrónico así que ningún venezolano de bien va a perder su dinero quienes se pierden con esta decisión y todos los que salgan contrariando esta decisión están defendiendo esos grupos las mafias las mafias que trafican en la frontera con los billetes las mafias que esconden los billetes esas son las que van a perder todos los venezolanos que en nuestra cartera tenemos un grupo de billetes de 100 lo podemos ir inmediatamente a depositar en nuestra cuenta bancaria y se va a convertir en dinero electrónico o se utiliza con billetes de otra denominación de los nuevos que vienen o de los viejos que ya existen porque el billete de 100 es el único que está saliendo de circulación y no es el único así que no debe ningún venezolano preocuparse por esta decisión más bien debe aplaudirla porque es una decisión que va a defender nuestros recursos una decisión que va a defender nuestra soberanía y es una decisión para todas y todos esto no es una decisión para los chavistas esto es una decisión para todas y todos los venezolanos a quienes hacen negocio con los billetes eso sí deben estar utilizando todos sus voceros políticos sus voceros económicos para quejarse porque es una decisión contra las mafias y yo quiero decirlo muy clarito esta revolución va a seguir tomando decisiones contra las mafias no nos importa cuánto chillen cuánto lloran nosotros estamos aquí para defender al pueblo venezolano no para defender a las mafias llamen como se llamen escóndanse como se escondan bueno muchísimas gracias a todas y todos ha finalizado la rueda de prensa tengan todo muy buenas tardes muy bien escuchamos palabras de Héctor Rodríguez quien es vocero para estos efectos del Partido Socialista Unido de Venezuela en el marco de esta rueda de prensa que se acaba de terminar Héctor Rodríguez destacaba algunos aspectos dentro de sus declaraciones entre los que se encuentran que tanto el partido como el pueblo le dan un espaldarazo a estas medidas que ha tomado el gobierno nacional con relación a sacar de circulación los billetes de 100 esta es la información que le ofrecemos por los momentos desde acá y con ella retornamos con ustedes adelante agradecemos a nuestro compañero Ramón Rodríguez Montero por la información él le da cobertura a esta rueda de prensa de la dirección nacional del PSU importante recordar lo que él destacaba ellos han ratificado el apoyo de la tolda roja a las recientes medidas que ha adoptado el ejecutivo nacional ante la salida de circulación de los billetes de 100 bolívares